Bueno, a raíz de los operativos que venimos haciendo, tanto en el acceso y demás, el día sábado en el acceso se incautaron dos motocicletas con pedido de secuestro. Es una Honda 110 de color blanca, la cual tenía pedido de secuestro desde el 9 de septiembre del año pasado. ¿Aquí en Varadero? Sí, donde había sido víctima un masculino de 33 años de aquí de Varadero. La misma le había sido sustraída en Juliano Roarca y Pasteur. Y la otra es una Honda Titan CG 125 que también había sido sustraída de aquí el 14 de junio del año pasado, de calle Boedo al 1530 aproximadamente.